...un lugar común decir, ¿qué problema hablar después de Horacio González? Esta vez no fue el caso, sino que fue hablar después de Pepe, que es algo, sus menciones al feminismo, con el cual no estoy de acuerdo, y todo lo demás sí. Yo en realidad no estoy acostumbrado a hablar acá en la Asamblea, solo lo he hecho en algunas ocasiones porque sentía que la dinámica de la Asamblea estaba complicada y hoy me anoté cuando vi que las primeras intervenciones estábamos en una especie de agujero negro que no entendía, que me parecía como... Por un lado, que era como si se desconociera la dinámica de Carta, en el sentido de cómo son las propuestas, de cosas organizativas. Acá, efectivamente, parte del funcionamiento de Carta Abierta ha sido el aburrimiento. Es decir, habla una cantidad de gente, lo digo a título de esto personal, habla una cantidad de gente que no me interesa nada lo que dice o repite o me interesa, pero es lo que leí en el diario o hay otras personas que me lo pueden acercar. Y ahí, a veces, lo que ocurrió, al menos históricamente, es que esas intervenciones por ahí tiraban una chispa que alguien la retomaba en la Asamblea y finalmente, con una dinámica extraña, de estas asambleas que no se votan, que no hay nada de eso, finalmente, a veces se redondeaba alguna cuestión. Y efectivamente es así, porque aunque las cartas fueron escritas por los prohombres de Carta Abierta, efectivamente sí surgieron de los debates. Yo alguna vez cuestioné, que me parecía que, sobre todo, los últimos, no este año, sino los últimos dos años, sobre todo, que no se abrieran esas discusiones de la coordinación a la Asamblea. Es decir, me parecía mucho más interesante que esas discusiones que aparecían aparecían con observaciones de que nos costó mucho trabajo ponernos de acuerdo, o hay posturas diferentes, o alguien trae un chisma, que a mí, en general, como llego acá, me pongo el equipo y me voy rápido, porque normalmente estoy a las 11 de la mañana y me voy el último de todos, no me tomo recreo, salgo para ir a tomar agua o ir a mear. Digamos que conozco un poco la dinámica de esto. Y también me doy cuenta, y creo que un poco, yo en realidad tenía pensado en la Asamblea pasada, desde la Asamblea pasada, hacer una intervención porque recordaba un poco, y quería volver a escuchar las palabras de Horacio de la misma Asamblea, donde hizo alguna reflexión, sobre todo, es, digamos, cuál es el lugar, porque acá volvió a plantearse, bueno, tenemos que ir a hablar con otra gente, cosas que también son históricas en carta, porque no nos olvidemos que muchos compañeros que están acá actualmente dijeron, tenemos que ir a las plazas, vamos a las plazas, se intervinieron elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, hubo candidatos de carta, es decir, no es tampoco lineal todo lo que hizo carta. Es decir, ahora, yo soy muy, me pareció muy interesante lo que dijo Guillermo, pero él extrae una síntesis histórica, conceptual, digamos, de cuál fue el eje, que muchas veces se dejó de ver, porque estábamos, digamos, con, estábamos en el gobierno, cosa que no es menor, y sí había discusiones alrededor de cuán crítico se era, etcétera, etcétera, y pasaron por cartas como invitados, personajes, por demás siniestros, a los cuales algunos aplaudimos. Yo, en general, no aplaudo mucho a algunos de los de acá, pero, ¿cómo? Sí, sí, bueno, es un chiste tonto que hice, en realidad, ¿no? Pero, efectivamente, había, y que tiene que ver con una pequeña ceguera que se produce cuando se tiene, digamos, en este caso, nuestro poder, que era mínimo, digamos, justamente la gracia que tuvo carta, justamente mantener gracias a alguna de las personas que están en carta. ¿Cuál es? Digamos, que es el motivo por el cual yo vine a carta, por Horacio González, digamos, era un motivo que me arrastró a venir, y el que me arrastró luego a filmar fue el hecho de que viniera Néstor y que se hablara, justamente, fue el asiento 25, efectivamente. Es decir, hubo un quiebre ahí. Ahora, todo lo demás fue una construcción compleja. Me acuerdo que en ese videíto que yo hice, que era muy rudimentario, de los primeros meses de carta, cuando tengan oportunidad vuelvan a verlo, creo que en un momento hasta se aclara la dinámica de la Asamblea, que no se sometía a votación la propuesta, que era una forma de exposición que trajo montones de complicaciones, entre ellos parte del aburrimiento. Es decir, lo que pasa es que ahí está la disyuntiva, la problemática en la que estamos en este momento. Yo asunto, digamos, digo, me parece que no hay masa crítica, en este momento en carta, para conformar esa nueva crítica que hay que hacer y ese nuevo reposicionamiento. Yo hace un tiempo la pensaba, lo pensaba como todos nosotros, desde el cachetazo que recibimos al estar con este gobierno autoritario que nos está pasando por arriba. Y es más, parte de mis intervenciones y mi mal humor tienen que ver con... Yo decía, bueno, pensemos en cuáles son las formas de resistencia, digamos, por un lado. ¿Cuáles son nuestras...? Invitemos a otras personas, como se hizo muy poquito, a hablar porque eso nos facilita la discusión entre nosotros. El caso que vino Cafiero justamente y Pía fue, para mí fue interesante, aunque no fue una gran cosa, pero sí me di cuenta que permitió, por los dichos de los otros externos al microclima de carta, y además porque creo otra dinámica, yo no digo que esa sea la dinámica de carta, yo lo que en algún momento propuse, pero como dijo Pepe, bueno, háganlo, digo, ¿no? Es decir, ¿quién arma? ¿Quién organiza? ¿Quién convoca? Y también, bueno, un poco con todo el respeto, digamos, yo creo que, digamos, los comentarios de la doña, que en realidad pensaba darte unos minutos para que preguntaras y te contestara por Guillermo, pero ahora si no me iba a perder, claro, por eso lo quité, pero realmente carta no es un grupo de estudio, es un grupo político, digo, no somos ni antropólogos, ni sociólogos, y, como dijo Pepe, ni intelectuales, es más, soy un fotógrafo, que simplemente vive, vive, digamos, mi existencia es política, estoy acá por la política, y, entonces, ahora, no hay, ahora, que sea la política, eso, y todos lo sabemos, no es un grupo político como cualquier, es un grupo de reflexión, es decir, Horacio nos dice, bueno, reflexionemos sobre lo que estamos diciendo, sobre lo que pensamos, es decir, ese es el papel de carta, digo, no hay ningún otro papel de carta, más que juntar cantidad de gente, que muchas ya se han ido, por diferencias, por aburrimiento, o por comodidad, que también está, y por estar lejos del poder, que también es otra posibilidad, ¿por qué no? Pero bueno, así es la vida, en este momento es grave, yo la verdad que, sí, yo me pongo del lado del reclamante, disculpen que lo haga, porque no, realmente yo no tengo mucho para aportar, más que estos comentarios, cuando una vez Guillermo, en una de sus clases, habló sobre el tema de que tenemos que repensar el tema de la democracia, es decir, ver qué es lo que está pasando con ese término, y efectivamente creo que también una posibilidad que tenemos, como grupo, es la disputa con los, la disputa en el sentido de que hay que desarmar, más que los grupos intelectuales de apoyo al gobierno, es decir, porque tienen sus argumentos, si no va, no, realmente desarmar los argumentos de, a ver, de los periodistas, es poco, aunque también es, porque es parte del sentido común imperante, es decir, ahora no solo, digamos, estamos fuera del poder y en el oro, es decir, no, efectivamente, no está, no hay ley de medio, no hay 678, no hay ningún lugar, como antes eran todos los medios, en realidad también eran oposición, y cuando le daban lugar a carta abierta, era para sacudirlos, es decir, se podía hacer una intervención muy medida, uno de nuestros mejores oradores estuvieron en los distintos programas, y pudieron decir algo, pero no cambió mucho eso, digamos, realmente la, yo, creo que hay una, hay una batalla cultural, pero que no es carta abierta que la va a dilucidar, nosotros efectivamente lo máximo que podemos hacer, es, ver cuáles son nuestros ejes, de pensamiento alrededor de qué tipo, de sociedad y de política queremos, qué tipo de humanidad esperamos, si es que hay algún futuro para ella, digamos, antes de la hecatombe, es decir, creo que no podemos, ya es un montón, un montón no, es lo más difícil, pensar eso, lo cual, igual, voy a introducir un pequeño, yo no estoy tan seguro que deba dejarse de lado, como no se hizo en otros momentos, las discusiones políticas coyunturales, es decir, acá hubo como una gran disputa alrededor de cuáles serán las posibilidades de las alianzas, si el peronismo, si nos vamos, y hay diversas, posturas sobre eso, que son muy fuertes, como que dicen, bueno, si me, si termino arreglando con el demonio, el demonio, digamos, si lo tomo de socio, el demonio me va a mandar, o quien dice, bueno, tenemos un demonio muy grande en frente, y hay que ver qué hacer. Yo digo, la verdad, es que más allá de las posturas que tomemos, hay algunas cosas de tipo coyuntural, que van a salir, porque, un poco, que además no tenemos mucho más para decir, pero lo podemos pensar. La otra vez, creo que así, me dio al pasar, Néstor, comentó, por ahí, el cansancio que podía producir las movilizaciones callejeras, la cantidad de movilizaciones, etc. El cansancio hacia adentro, es decir, hacia las propias organizaciones, y hacia afuera, es decir, un doble, cosa que no podemos dilucidar. Yo lo único que veo, lo único bueno que ha ocurrido, es que ha habido movilizaciones, ha habido movilizaciones, y también se logró, aunque sea una cosa mínima, pero lo hace temblequear un poquitito al macrismo, es que ese, no el veto, sino que saliera el proyecto en Senadores. Eso, realmente, no quita que siga teniendo un poder de fuego impresionante, el macrismo, y en eso, digamos, no solamente de fuego, que es el que va a usar, que es el de la represión, sino, efectivamente, de fuego discursivo, es decir, porque esa batalla la ganaron antes con los medios. Es decir, hay mucha gente que, digo, yo los pocos contactos que tengo con gente que no es antimacrista, te das cuenta que dicen, bueno, ya va a cambiar, y todas estas versiones alrededor de que hay que gastar lo que uno produce, o hay que ganarse el lugar, esa especie de ideología que ha ganado. Ahora, la verdad es que yo no tengo propuestas, sigo con esa pequeña propuesta que sé que es del físico en creación, porque, efectivamente, hay otros grupos, yo no creo que sea con el Instituto Patria que tenemos que entablar relación, porque, de hecho, acá hay varias personas que trabajan en el Instituto Patria, y me parece que es otra dinámica, es otra cosa. de última es sobre temáticas que nosotros nos planteemos, sobre cuál es el posicionamiento de carta abierta, etc., que haya invitaciones de gente que tal vez tenga otras ideas, por lo pronto, hasta que acá al pasar siempre se menciona, el tema de los movimientos sociales. Tenemos que hablar de los movimientos sociales, que es parte grande de la resistencia, por más que haya muchos, que digamos, dirigentes, que van y salen y dicen, vieron, yo lo conseguí maguita cuando estaba en Argentina. Digo, ¿qué puede ocurrir? ¿No? Alguien lo comentó acá. Pero eso no quita que es la realidad social y es uno de los elementos políticos que hay. No, creo que me había notado algunas cosas en las que allí, yo, quería hacer hincapié en eso de lo que, como yo lo veo, como yo la veo en carta, que, bueno, esto no es un grupo de estudio, es un grupo político y que tiene que buscar alguna dinámica y tiene que juntar gente que, gente, digamos, en la realidad mantener la que tiene e invitar a otra. Digo, que no van a adherir, no vamos a salir efectivamente a la casa de gente por ahí, ni de mujeres, ni de indios, ni de negros, ni de nada. Digo, apenas si podemos mantenernos nosotros en este lugar. Y acá, porque es todo muy cómodo, y hay calefacción, y hay aire acondicionado, porque cuando íbamos al club gallego, ahí todo el mundo abugaba. Así que, nada, digo, es una mención muy al pasar y igualmente yo, digo, sigo agradeciendo, pero me parece que se necesita y yo llamo la reflexión a los compañeros que intervienen en la asamblea, eso sí, es decir, que presten un poco atención a los dichos de algunas cuestiones fuertes que plantean algunos de los oradores de la asamblea y que en tal caso lo traigan para la otra refutándolo o haciendo algún agregado, no un discurso autosostenido sobre alguna cosa que la verdad que sí es aburrida y que se mantuvo hasta ahora pero creo que en este momento que estamos en la resistencia complicada va a terminar desgastándonos. Es decir, digo, acá realmente y todos lo sabemos, le permitimos a varias personas que se extiendan en el tiempo porque vale la pena. Ahora, todos los demás en los cuales me incluyo, no me estoy tomando el tiempo porque lo veo en la cámara. No, no hablas nunca, no te dije nada. Realmente tratemos de ser más sucintos. Efectivamente, como no hablo nunca, me tomé un tiempito de paz. Gracias a ellos. Muchas gracias, Marta. El líder.